¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor en el que vamos a hablar de un tema muy muy especial porque os voy a contar la historia del anillo que quizás inspiró a Tolkien, la historia del Señor de los Anillos. Y amigos, sí, mucho se ha hablado de las influencias de Tolkien para escribir El Señor de los Anillos. Ya sabéis que era un tipo cultísimo, creador de sus propios lenguajes, de sus caligrafías, de los mapas de la Tierra Media, es decir, un auténtico genio que tenía ese mundo tan rico en su cabeza. Y claro, durante su vida intercambió muchas cartas. Era un tipo al cual le gustaba mucho la parte epistolar y se conserva gran parte de esas cartas. Y claro, en cuanto sale El Señor de los Anillos, lo primero que pensaba la gente que lo rodeaba es Tolkien, Tolkien, te has inspirado en El Anillo de los Nibelungos y en las obras de Richard Wagner, en la interpretación de Wagner del mito del Anillo de los Nibelungos. Y Tolkien decía, vamos a ver, en mi obra El Señor de los Anillos sale un anillo, pero lo único que se parece a El Anillo de los Nibelungos es que el anillo es redondo, no se parecen más cosas. Así que Tolkien, durante su vida, negó distintas influencias que le habían llegado a crear su obra. Aunque sí que es cierto que tiene algunas. Pero hay una historia muy, muy curiosa de un anillo, de un anillo del siglo IV, el anillo de Devine, un anillo de un tipo que se llamaba Silviano, que posiblemente sí que le influyó y ahora veréis por qué, porque es una historia curiosísima. Pues ya os digo, a finales del siglo XVIII, un agricultor estaba arando y en medio del campo se encuentra un anillo de oro. Un anillo de oro bastante grande, un anillaco, que tenía un sello de Venus. Es decir, tenía grabada la efigie de Venus en espejo y las letras Venus en espejo para que tú, cuando embadurnabas ese anillo o cuando lo ponías en lacre, que dará ese sello. Entonces, era un anillo que se data en el siglo IV después de Cristo. Es decir, todavía existía el Imperio Romano, eran los últimos extertores del Imperio Romano, pero era una etapa en la que, en Inglaterra, se mezclaba toda esa parte pagana con la recién creada religión cristiana. Entonces, este anillaco, este anillaco tremendo, fue vendido por ese agricultor a una familia rica, que era la familia Chut, y lo guardó en su casa de campo, que se llamaba Devine. Todo esto sucede cerca de la localidad de Silchester. Hasta aquí nada curioso, pero analizando el anillo, tiene una peculiaridad. Resulta que el anillo tiene grabado de forma tosca el supuesto nombre de su poseedor. Y su poseedor sería un tal Seneciano. Y además sabemos que Seneciano era un cristiano, porque Seneciano graba en el anillo, o alguien graba para Seneciano en el anillo, Seneciano vive en Dios. Pero esa inscripción que está en latín tiene una falta de ortografía. Tenía que poner Seneciane vivas in deo, y pone Seneciano vivas in, con dos letras i y in de, porque no le cabía ya para la o, porque se había confundido al poner las dos is en i. Bien, un tipo que tiene un anillo que tiene esa falda de ortografía, y lo de vivas in deo era típico de los nuevos cristianos de la época. Grababan sus posesiones como que fulanito de tal o menganito de cual vive en Dios para demostrar que es cristiano, que es miembro de esta religión relativamente nueva. Una religión que nada más que llevaba cuatro siglos en funcionamiento. Bien, hasta aquí, pues no parece una historia muy particular. Un anillaco con diez facetas, un anillo de oro, ya sabéis que el oro no se oxida, que es lo que hace que el oro sea tan precioso, pero a 180 kilómetros de allí, en una excavación dirigida por Sir Mortimer Wheeler, de repente aparecen las ruinas de un templo. Un templo a un dios desconocido. A un dios llamado Nodens. Las ruinas del templo de Nodens están en Lindy Park, ya os digo, a unos 180 kilómetros de donde apareció el anillaco. Ahí estaba Mortimer Wheeler, y Mortimer Wheeler de repente encuentra una plancha de plomo. Una plancha de plomo aplastada que se utilizaba en su momento para crear defixios, es decir, maldiciones, para maldecir a tus enemigos. Esta es una herencia de la antigua Roma. Tú podías ir a un templo romano, comprar una de estas planchas de plomo, y escribir tu maldición. Bien, quiero que a fulanito de tal se le caiga el pelo, salvo que haga tal o cual cosa. Bien, pues en ese templo, en ese templo de ese dios desconocido, en el templo de Nodens, encuentran una plancha muy especial. Una plancha que contiene una maldición. Y esa maldición resulta que es la maldición de un hombre que se llama Silviano, que maldice a Seneciano. ¿Os suena? Silviano maldice a Seneciano. ¿Y por qué lo maldice? Pues porque, por lo visto, Seneciano le había virlado el anillo a Silviano. O al menos eso pensaba él. Entonces se presentó en el templo de Nodens, pagó la mitad del precio del anillo, compró la plancha de plomo para hacerla de fixio, y le maldice. Y dice que Seneciano no debe gozar de salud hasta que no devuelva el anillo al templo de Nodens. ¿Qué os parece? Aquí la historia se pone mucho más interesante. Y tengo aquí el texto para que sepáis qué es lo que escribió exactamente Silviano, que quería recuperar su anillo. Pues Silviano dice, lo tengo aquí delante, al dios Nodens. Silviano ha perdido un anillo y donará la mitad de su valor a Nodens. A quienes se llamen Seneciano no permitas que gocen de buena salud mientras que no devuelvan el anillo al templo de Nodens. Así que aquí lo tenéis y diréis, vale, una historia curiosísima. De repente un anillo que aparece y se encuentra una plancha de plomo con una maldición para el ladrón de ese anillo. Bien, ¿y qué tiene que ver Tolkien con todo esto, el profesor Tolkien? Bueno, pues porque Nodens es un dios muy raro, es un dios muy desconocido, es un dios de origen celta, posiblemente un dios cazador. Entonces Mortimer Wheeler no sabía mucho de este dios y pensó que a lo mejor un erudito como el profesor Tolkien le podía ayudar. Y a lo mejor estudiando la etimología del nombre Nodens, y ya sabéis que Tolkien era experto en etimología, podían llegar a saber algo más de este dios misterioso. Así que Sir Mortimer Wheeler se presenta, habla con Tolkien, le cuenta toda la historia, y Tolkien hace un pequeño ensayo precisamente sobre la etimología del nombre Nodens. Así que Tolkien conocía perfectamente la historia de este anillo de oro, de su maldición y de el robo. De hecho, el anillo se llama el anillo de Silviano y no el anillo de Seneciano, porque todas las fuentes históricas coinciden que el verdadero propietario del anillo era Silviano. De hecho, esta historia está cogiendo peso, está cogiendo mucha relevancia, y de hecho, Lynn Forest Hill, de la sociedad Tolkien, defiende que este anillo es una fuente de inspiración física para la historia del Señor de los Anillos. Hasta el punto que en esta mansión de campo, en esta casa de campo, en Devine, la casa de campo de la familia Chut, han creado una exposición, la sociedad Tolkien creó una exposición, de forma que se expone el anillo, al lado del anillo, un primer ejemplar del Hobbit, y al lado también, una plancha de plomo, como réplica de esa maldición de Silviano a Seneciano. Y hasta ahora, todas las supuestas influencias sobre el Señor de los Anillos y sobre Tolkien habían sido influencias literarias. No habían sido nunca, pues, cosas físicas, como puede ser este anillo de oro. Pero la cosa no queda ahí. Hay una vuelta más de tuerca. Cerca de esta zona de estas excavaciones, en la zona del Lidney, hay una colina. Una colina que tiene un fuerte prerromano. En concreto, un fuerte de la Edad del Hierro. ¿Y cómo se llama esta colina? No os lo vais a creer. Se llama la colina del enano, Dwarf's Hill. ¡Ja, ja, ja! Amigos, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Bien, bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todos tenemos fuentes de inspiración. Todos tenemos cosas que nos influyen a lo largo de la vida. Así que, un anillo de oro, la colina del enano, reliquias, un dios misterioso, un anillo perdido y robado. Tiene todos los ingredientes, todos los elementos. El anillo tiene una inscripción. Bueno, bueno, son todo detalles, que ya os digo, no lo digo yo, lo dice la sociedad Tolkien. Detalles que pueden haber influido en el mismísimo J.R.R. Tolkien para crear este mundo tan maravilloso y este mundo que tanto nos fascina. Así que, aquí os la dejo. Una historia particular, una historia peculiar, que tal vez os sirva para especular y hacer vuestras propias teorías sobre las influencias que puede haber tenido Tolkien. Bueno, espero que os haya gustado. Es un vídeo un poquito diferente, creo que es un vídeo bastante chulo y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!